Resident Evil 4 Remake está a la vuelta de la esquina el día 24 de marzo, el viernes que viene ya estará a la venta y después de haberlo jugado ya sabéis lo que opino de él, me parece una obra maestra, uno de los mejores juegos de la franquicia y uno de los mejores remakes jamás creados. Pero no hay que olvidar que Capcom lleva ya una temporada haciendo una serie de remakes de una altísima calidad y de hecho cuando hablamos de remakes en la industria de los videojuegos es imposible no nombrar uno o más juegos de la franquicia Resident Evil como tal. Por lo tanto he querido hacer un vídeo repasando el gran trabajo que ha hecho Capcom desde el primer remake en 2002 para Gamecube hasta el día de hoy con el remake de Resident Evil 4 e intentar de alguna forma dilucidar cuál es el mejor remake que jamás haya hecho Capcom en toda su historia y telita porque cada uno de ellos tiene sus cositas que son inolvidables. Muy buenas a todos sataneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y joder hay mucho que decir en este vídeo acerca de la franquicia Resident Evil. Ya lo he dicho no, pero cuando hablamos de remakes es imposible no nombrar a Capcom, es imposible no nombrar a Resident Evil. En cualquier top que vieseis de los mejores remakes que se han hecho en la historia de los videojuegos os vais a encontrar mínimo un juego de la franquicia Resident Evil porque llevan haciendo un trabajo tan excepcional y tan bueno desde que iniciaron con esta trayectoria. Bueno, ya concretamente en esta línea más moderna en 2019, pero el primero de ellos, el primer remake, pertenece a 2002, que hablaremos de cada uno de estos remakes detenidamente porque tengo mucho que decir en especial del 3. Pero sí, es imposible no nombrarlos. Para mí los mejores remakes de la historia corresponden tanto a la franquicia Resident Evil como a la franquicia Metroid y hay remakes muy buenos a lo largo de la historia. De hecho, hace un tiempo, creo que en 2019, con la salida de Resident Evil 2 Remake, hice un vídeo, un top 10 de mejores remakes de la historia. Pero para mí los mejores de todos los tiempos son tanto Resident Evil como los Metroid, Metroid Zero Mission, Metroid Samus Returns. Para mí son los mejores remakes que se han hecho nunca en toda la historia. Que hay otros que, por supuesto, meto en este top 10, como digo, pero efectivamente creo que los más excelsos son efectivamente tanto Resident Evil como lo que se ha hecho con la saga Metroid. Y espero que en el futuro se siga haciendo, ¿no? En cualquier caso, estoy aquí para hablar de Resident Evil. Estoy a hablar para hablar de una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos y para hablar de lo que yo creo que es indiscutible como una opinión unánime. Cuando se habla, como digo, del mejor remake de la historia, normalmente se suele apelar al primer Resident Evil Remake o a Resident Evil 2 incluso, ¿no? Así que vamos a ir paso a paso y repasar cada uno de estos títulos porque creo que hay mucho que decir con cada uno de ellos. Cada uno tiene su mérito, cada uno tiene sus cosas y, bueno, este Resident Evil 4, que está a la vuelta de la esquina, como digo, os aseguro que lo que ha hecho Capcom es otro nivel ya directamente. Pero, bueno, vamos al lío. El primer Resident Evil de todos. Como bien sabéis, el juego original sale en 1996. 1996 para PlayStation 1, un poquito más tarde para Saturn y PC, que luego ha tenido sus posteriores versiones, como la de Nintendo DS, que para mí, en cuanto a lo que es el juego clásico, no remakes, sino el juego clásico, es la mejor versión que existe, es la más completa, con más modos de juego, con añadidos, incluso con un multijugador. Tenía muchísimas cosas interesantes. Para mí es la mejor versión del clásico, pero no estoy aquí para hablar de las versiones de Resident Evil 1, que bueno, eso podría ser otro vídeo, sino para hablar, como digo, precisamente del remake. Es impresionante, ¿vale? Yo quiero que os pongáis en el contexto de que, por ejemplo, en el caso de Resident Evil 2, Resident Evil 2 sale en 1998 y Resident Evil 2 Remake sale en 2019, 21 años después. 21. Y claro, el salto gráfico se nota y es maravilloso. Pero de Resident Evil 1 original a Resident Evil 1 Remake en Gamecube en 2002, pasan 6 años. Hay 6 años, una generación de distancia, tan solo una. Y eso es increíble, porque si miráis el juego original y luego veis el remake, parece que han pasado 20-30 años entre uno y otro. Y no, solo hay una maldita generación. Y es que aquí el poder de Gamecube, vídeo del que, bueno, hoy tendremos temita también, pero eso para otro momento. Es increíble, ¿no? 6 años de distancia entre uno y otro y el cambio fue tan brutal, tan apoteósico, tan abismal entre el original y el remake, que es que a día de hoy me sigue petando la cabeza que solo pasasen 6 años. 6 años que es lo que dura una generación al fin y al cabo, ¿no? O sea, es alucinante. Pensad lo que os digo, que entre Resident Evil 2 y 2 Remake pasan 21 años. Aquí solo 6. Pasan 6 años. Y claro, ahí estaba Gamecube, como digo, pues partiendo la pana con una iluminación que te cagas, con unos fondos pre-rendilizados, con un nivel de detalle y una ambientación tan alucinantes. Y claro, el Resident Evil 2 Remake yo creo que es tan adorado por motivos muy simples. Y es porque es un juego que absolutamente todo lo que hizo el original lo mejora. Todo, sin excepción. Expandía el lore, ampliaba la mansión, mejoraba las mecánicas de juego, gráficamente ni te cuento, la banda sonora también sufría un upgrade que flipas. La narrativa, los personajes, el doblaje, los diálogos. Todo. Todo mejoró. Todo. O sea, se amplió muchísimo, ampliaron el lore con todo Lisa Trevor, que diréis, joder, Lisa Trevor que es uno de los personajes, una de las bows un poquito más icónicas, importantes de la franquicia. Del remake, macho. Todo ese, toda esa zona subterránea que tiene relación con Lisa Trevor, con George Trevor y demás, todo eso nace del remake. Ampliar puzles y añadir mecánicas, nace en el remake. Añadir zonas como, por ejemplo, esos jardines tras la puerta que hay en el propio hall, tras la escalera, en el cuadro de la escalera, eso es del remake. Esa sala de los espejos donde te encuentras la punta de flecha, eso es del remake. Y así con todo, macho. Un trabajo tan excepcional, tan sublime con aquel juego que mejoró todo, pero todo, y cuando digo todo, es todo lo que hizo el original. Que claro, siempre se ha tenido como el mejor remake de la historia, si no uno de los tres, dos mejores remakes que jamás han hecho en la historia. Claro, no es para menos. A día de hoy, ¿dónde se puede jugar a este juego? Pues lo podéis jugar tanto en la versión original de Gamecube, salió una revisión para Wii en Resident Evil Archives, que lo podéis encontrar en la versión de Wii que también está muy bien. Y luego más adelante, unos años después, creo que fue en 2014, si no recuerdo mal, se hizo una versión HD. Por primera vez salió de consolas Nintendo, ya que este juego fue exclusivo de Gamecube y luego más posteriormente de Wii. Y se hizo la versión HD, que originalmente salió para Play 3. Y más adelante acabó saliendo también para PlayStation 4, que acabaría saliendo al mercado aquí en Europa en formato físico, en un pack en HD junto al Resident Evil 0. O sea, realmente lo que hizo aquí Capcom fue magia y no hay más. O sea, es uno de esos juegos a los que no le puedes pegar pegas. La única pega, y no lo es, que se le puede achacar a este juego es básicamente que es un juego que utiliza todas las mecánicas originales. El control tanque, las cámaras fijas. Es decir, no es un juego remaqueado con una perspectiva moderna, como lo ha sido el 2 respecto al original, como lo ha sido el 3 y demás. En este caso, reutilizó todo con lo que estábamos familiarizado dentro de lo que es el campo clásico de la franquicia. Y a día de hoy, pues puede que haya gente que por lo que sea, psicópatas, no sé, pues no les llame mucho. El tema de las cámaras fijas y todo este rollo. Los controles tanque, aunque tiene un control moderno que a mí me parece una putísima mierda, lo siento mucho. Es una puta maravilla y creo que todo el mundo debería jugarlo. Lo podéis encontrar en todas las plataformas actuales, en Nintendo Switch, en PlayStation 5 y 4, en Xbox Series X y One. Lo podéis encontrar y jugar. De hecho, en Xbox One lo regalaron en el Gold hace un tiempo también. Una puta maravilla. Y claro, aquí, en este momento, parecía que Capcom, cuando hizo este remake, iba a hacer lo mismo con el 2, con el 3. Y a mí me hubiese encantado, no os voy a mentir. A mí me hubiese flipado que en aquella época hubiesen hecho el mismo tratamiento con Resident Evil 2 y con Resident Evil 3. Haber tenido ese mismo lavado de cara y ese mismo concepto de remake, con los planos fijos y con el control tanque y todos estos rollos, con la jugabilidad clásica, que lo hubiesen hecho igual que con el 1, lo hubiesen hecho con el 2 y con el 3. Yo esperaba que pasase, me hubiese flipado, pero no sucedió. De hecho, tuvieron que pasar muchos años, rumores, filtraciones, fans intentando recrear tanto Resident Evil 2 como 3, especialmente el 2, que es uno de los más queridos de la franquicia, por no decir de los clásicos el más querido. Y claro, pasaron muchísimos años hasta que finalmente, en un E3 maravilloso, que fue el último E3 de Sony, se presentó Resident Evil 2. Y esto fue en 2018, si no recuerdo mal, porque el juego se presentó como a 6 meses de salir al mercado, no mucho más. Porque el juego salió en enero de 2019, pues se presentó en junio de 2018. O sea, a poquitos meses de salir al mercado, a medio año, básicamente, ¿no? O sea, alucinante lo de Capcom. Y además con un tráiler de presentación que yo recuerdo, que además, como digo, fue el último E3 de Sony, donde todo el mundo estaba chillando en el escenario, y no es para menos. Yo mismo me vine arriba, y para mí, aquel año, 2018, ese fue el anuncio del E3. Para mí fue el anuncio del E3. Tantos años esperando la existencia del remake del 2, pues cuando lo vimos por primera vez fue alucinante. Debo decir que antes de enseñarse al mundo, y de mostrarse en aquel E3, el juego ya había sido anunciado, ¿vale? Ya que el productor, que le presentó a Capcom el proyecto para hacer el remake del 2, lo comunicó oficialmente. Voy a presentar esto, y se presentó, y efectivamente cuando fue aprobado, os acordáis del We Do It, ¿vale? Lo hemos conseguido, lo hemos hecho. Llevaba la camiseta y todo. Y claro, pues ahí está, ¿no? Resident Evil 2 Remake, que salió finalmente en 2019. Claro, Resident Evil 2019, Resident Evil 2, es otra vuelta de tuerca, porque ya estamos hablando de un remake que va un paso más allá realmente de lo que hizo el primero. El primero, como ya he dicho, utilizaba los planos fijos y la perspectiva, jugabilidad, mecánicas del Resident Evil original. Al final es un lavado de cara, ampliando, mejorando y todo. Resident Evil 2 es una reinvención bastante más grande en el sentido de reinvención como tal. Vuelve a narrar la historia, cambiando algunas cositas, pero manteniendo el lore, los sucesos y los acontecimientos clave. Desarrolla un poquito más a los personajes. El juego tiene un tono un poquito más serio, sin abandonar el rollo serie Z que siempre ha llevado Resident Evil. Efectivamente, el terror vuelve a estar presente, pero la perspectiva también lo acerca un poquito más a la acción, pero en absoluto convirtiendo en un juego de acción para alejarse de las bases del clásico. No sé, hicieron una obra maestra. Además, fue el primer juego en cuanto a remakes que utilizó el Re-Engine, ya que el primero de todos fue, como ya sabéis, Resident Evil 7, obra maestra. Y Resident Evil 2 se convirtió, básicamente, en el momento de salir en un clásico instantáneo. En un juego adorado por prácticamente todo el mundo, aunque como siempre, siempre hay pegas, no, es que me han cambiado esto, es que me han quitado aquello otro. Siempre suele pasar con este tipo de juegos que, si te quitan una cosa, se valora muchísimo y se castiga un montón, y si te añaden 20, no cuentan. Pasa muchísimo esto con los remakes y a mí me da mucha pena, porque claro, el final es una reestructuración, una reinvención de estos títulos, y lo que acaba sucediendo es que efectivamente hay algún elemento, algún punto, algún personaje, lo que sea, ya dependiendo. Alguna zona, algún lugar, alguna sala, algún, que sé, cualquier elemento que acaba fuera, porque al final, en el proyecto como tal, dentro del desarrollo, consideran que no cuadra o que lo han querido dejar fuera por el motivo que sea. Sin embargo, añaden, expanden, mejoran, y claro, a nivel técnico, pues ya sabéis todos que Resident Evil 2, utilizando el re-engine, es una de las cosas más bestias que existen. Para mí sigue siendo uno de los juegos que mejor se ve y ya parece mentira que este juego tenga ya cuatro años, porque los tiene, tiene cuatro años, ya, es una locura. Así que bueno, ahí está Resident Evil 2 Remake, que ya sabéis lo que significó para mí, para mí fue Migoti de 2019, para mí fue el mejor juego del año, y sigo pensándolo a día de hoy, que lo fue una puta obra maestra. Resident Evil 2 Remake, y efectivamente otro de esos juegos que se coló para muchos como el, muy probablemente, mejor remake de la historia. Porque la verdad que el trabajo que hizo Capcom con este título fue poco menos que impecable, ¿no? Alucinante. Luego llegó Resident Evil 3 Remake, que sorprendentemente llegó tan solo un año después de Resident Evil 2. Muy similar a lo que sucedió en su día con los originales, con el Resident Evil 2 y el 3, que se llevaron tan solo un año de distancia. Con un año de distancia salieron ambos títulos, sorprendentemente, y esto volvió a suceder. Ya que en este caso Resident Evil 3 Remake acabó a cargo de un subestudio de Capcom subcontratado para el desarrollo con supervisión y todo de Capcom, por supuesto, ¿no? Por supuesto, gente que trabajó en el 2 Remake también trabajó en el 3, pero efectivamente había un estudio de soporte que se encargó también del título. Desgraciadamente Resident Evil 3 Remake ha sido como el juego más maltratado y castigado dentro de toda la línea moderna de Resident Evil. Yo no estoy, ya lo sabéis, para nada de acuerdo. Para mí es de mis juegos favoritos de la franquicia. Mi juego favorito de toda la historia de Resident Evil siempre ha sido el 3 clásico, porque es un juego que siempre me fascinará. Para mí Nemesis es mi peor pesadilla cuando era pequeño y por su rejugabilidad, bueno, pues infinitos factores se convirtió en mi Resident Evil favorito. Siempre lo será, siempre lo será y yo creo que eso es imposible que cambie nunca, ¿no? Y el 3 Remake me hizo revivir muchas de estas cosas. Y entiendo, y siempre lo tendré, siempre lo he dicho, Resident Evil 3 Remake es un juego que causó opiniones bastante más dispersas de lo que hizo el 2. A mí me parece un juegarral, creo que la fórmula jugable llega a topes dentro de lo que es la perspectiva moderna de Resident Evil. Creo que efectivamente supieron reorientar el tono, reorientar la ambientación, los diferentes sucesos, escenarios y demás. No sé, a mí me flipó todo, a mí Resident Evil 3 me encanta y cuando digo me encanta es que me lleva a límites muy tochos. Pero entiendo también por otra parte, como digo, esa otra perspectiva de mucha gente de que es que me han recortado contenido o quitado cosas. Que no es una afirmación que comparta como tal, porque por un lado hay cosas que no están, por otro hay cosas que son nuevas. Y eso es así en Resident Evil, pero parece que eso, como ya he dicho antes, como que no se valora mucho. Entiendo, y como fan de Resident Evil 3 soy el primero que lo comparte, que la ausencia de la torre del reloj es dolorosa. Muy dolorosa. A mí personalmente me dolió porque la torre del reloj es una de mis zonas favoritas del juego original. Por otro lado, agradecí que efectivamente Raccoon City estuviese más ampliada. Agradecí, por otro lado, tener una zona nueva como las alcantarillas y el subsuelo. Pero agradecí tener secuencias como el principio, que es de los mejores inicios, como estando en el apartamento de Jill, cuando llega Nemesis, toda esa huida, o la huida de Nemesis con el edificio en llamas, cuando está con el lanzallamas. Cómo variaron los encontronazos contra Nemesis, ya que no simplemente era, bueno, pues aparece Nemesis, mátalo en este callejón, en este escenario, en esta plaza, en este momento. Cada batalla contra Nemesis tenía unas mecánicas distintas. La primera, pues esa que nos encontramos efectiva, bueno, están los encontronazos random, pero luego nos lo encontramos en lo alto de ese edificio en llamas, el con el lanzallamas, dispararle al tanque, bueno, y todo esto, ¿no? Luego la segunda, en la torre del reloj, no es simplemente Nemesis otra vez, pero sin camisa, sino que con una mutación, y ahora tenemos a un Resident Evil, perdón, a un Nemesis, que se ha transformado en una bestia que tenemos que, bueno, derrotar de otra manera distinta. Y así sucesivamente, ¿no? A mí eso me moló un montón. Nemesis era una amenaza, pero no era simplemente aparece y, bueno, pues corres o lo matas y decides, sino que presentaba directamente una amenaza jugable dentro del título, dándonos secuencias como la huida en los callejones con lanzamisiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí eso me flipó, porque el juego es súper dinámico precisamente en esto. Era muy, muy dinámico en hacerte ahora exploración, ahora una zona muy abierta en la que tienes que, si te apetece, explorar todas estas zonas, mucho backtracking, encontrar esto que te permite la ganzúa para abrir ciertos candados en ciertas zonas, regresas a ellas, ahora tienes esta otra herramienta que te permite abrir estas otras puertas, ahora vete a ellas, y siempre si quieres, ¿no? En esa primera zona. Y sí, siempre echar en falta la torre del reloj, pero agradezco las otras innovaciones, la ampliación del hospital con Carlos, la reestructuración de la historia, ciertos momentos, como la primera vez que llegamos a la comisaría y, oye, pasa ahí cierta cosa con ciertos personajes conocidos, que a mí me flipó y me voló la cabeza, cómo reescribieron a los personajes, en fin, a mí me flipó Resident Evil 3, ¿vale? Y sobre todo que me parece probablemente el más rejugable de la saga y las mecánicas de esquive le dieron un plus que te cagas a la jugabilidad, pero que te cagas. Entonces, no sé, a mí me encanta, ¿vale? Y es lo que hay. Yo entiendo que haya gente que esté enfadada con el mundo y que este juego la haya decepcionado y que tal, no digo que no lo pueda entender, pero no es mi caso, ni muchísimo menos. Para mí Resident Evil 3 es de los mejores de la saga, de mis favoritos de la saga. Pero bueno, ese es mi punto, ¿no? Pero ahí está, desde luego a nivel general y la recepción que tuvo, ni muchísimo menos es tan positiva como la que tuvo el primero ni el segundo, ¿no? Y es una pena, a mí me da pena, pero esa es la realidad. Y por último tenemos este Resident Evil 4 Remake, que sale el viernes que viene, este 24 de marzo. Y la pregunta es, ¿ha conseguido Capcom estar a esta altura? Bueno, creo que todos conocéis mi respuesta ya y la de muchísima gente. Mira, yo quiero decir aquí una cosa. Tampoco es que todavía pueda hablar mucho de Resident Evil 4, desgraciadamente. Todavía no me dejan soltar todas las perlas. Bueno, os podéis imaginar hasta que el juego salga al mercado, ¿no? Y la gente lo pueda descubrir. Ni tampoco pretendería espoilearos nada. Pero lo que han hecho con Resident Evil 4 Remake es ir más allá de lo que hicieron con el 2, de lo que hicieron con el 3, de lo que hicieron con el 1. Es como concepto de remake y reinvención ir más allá. Y no porque hayan cambiado cosas o porque hayan recortado y quitado y resto. No, o sea, el juego tiene prácticamente todo de lo que tenía el original. Sigue teniendo el mismo sabor, sigue teniendo la misma esencia. No sé, es increíble, el mismo aroma. Es alucinante. Pero lo han ampliado tantísimo, lo han mejorado tantísimo, lo han reescrito tan bien, lo han... Todo lo que os podéis imaginar y más allá. Han creado una de las bestias más grandes a nivel videojuego que jamás haya creado Capcom. Y estamos hablando de Resident Evil 4, que el original es uno de los juegos más queridos de la historia. Imagínate que a la mínima que toques algo de este juego, la gente se le iba a echar encima y Capcom ha sido súper inteligente a la hora de desarrollarlo. La cuestión aquí es que sorprendentemente, a pesar de lo, y ojo a esto, increíble que es el Resident Evil 1 Remake, el 2, y sí, incluyo el 3. A quien no le guste lo siento mucho, pero lo incluyo. A pesar de lo increíbles que son estos juegos, fíjate lo que te digo, que muy, muy fácilmente, te digo y con mucha tranquilidad, que Resident Evil 4 es el mejor remake que Capcom ha hecho hasta la fecha. Es sencillamente alucinante. Han creado un juego apoteósico a unos niveles de calidad que no sabían ni que eran capaces de hacerlo. No sabían ni que eran capaces. Y este es el repaso un poco que ha hecho Capcom a lo largo de la franquicia Resident Evil. Claro, podríamos hablar a futuro. Le dediqué un vídeo precisamente a este tema de qué va a pasar con la franquicia a nivel de remake o a nivel de próxima entrega en los próximos meses, años. Y claro, pues ahí estuvimos hablando un poquito en profundidad. Pero a mí personalmente, y para cerrar el vídeo os digo, viendo lo que está haciendo Capcom y esta línea, a mí me encantaría que siguiesen, tanto haciendo juegos nuevos, un Resident Evil 9 y posteriores, un Revelations 3 o lo que tenga que llegar, cómo continuar con esta línea de remakes. Porque creo que lo están haciendo tan excelentemente bien que sería un desperdicio no seguir haciéndolo. Además porque siguen teniendo juegos que la gente quiere volver a ver y a revivir con una perspectiva moderna. Yo si por mí fuese, ojalá Capcom siga haciendo esta línea de remakes. Y no digo que continúen con el siguiente en la línea, en la cronología, que sería Resident Evil 5. Bueno, la cronología no sería el 5 sino el Revelations, pero ya me entendéis. Que no continúen con el 5, que creo que puede esperar un poco más el remake de un Resident Evil 5, sino que me encantaría de verdad que Capcom se dignase a hacer el remake tanto de Code Verónica, que lo necesita, y le vendría tan bien, o sea, podría salir un proyecto tan jodidamente épico de ahí, como el Resident Evil 1, que a pesar de que ya tuviese un remake en su día, tiene una perspectiva y jugabilidades clásicas. Y sería increíble ver un Resident Evil 1 remake con la calidad del 2, 3 y 4 remake. Cámara sobre el hombro, cambio de perspectiva y los cambios que considerasen oportunos para reorientar de nuevo y enlazarlo con este trabajo que han estado haciendo con el 2 desde 2019. O sea, ojalá, de verdad que sí. Pero bueno, este es un poco el trabajo de Capcom que bajo mi punto de vista es excelso. Es, para mí, los mejores remakes de la historia junto a Metroid Samus Returns y Metroid Zero Mission. Son los mejores remakes que se han hecho nunca y específicamente, lo digo tal cual, creo que Resident Evil 4 es el mejor remake de la historia de los videojuegos. Y eso, cuando lo viváis dentro de una semana, menos de una semana ya, me lo vais a estar comentando. Porque es que es así, es que el juego es tan jodidamente bueno, es tan jodidamente increíble, que de verdad te hace plantearte cuál es el potencial, cuál es el límite de Capcom con estos juegos. ¿Cuál es? Y es que creo que lo consiguen casi con cada juego. Es alucinante lo de Capcom, de verdad, alucinante. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado un poquito de este repaso por la historia de los remakes de Resident Evil, por la historia de Capcom, marcando un antes y un después en ciertos ámbitos como es el desarrollo de remakes y marcando unas pautas de cómo se hacen las cosas no bien, perfectas, excelsas. Y nos vemos en el próximo video, gente. Me gustaría, eso sí, que me dejaseis en los comentarios cuál es vuestro remake favorito, tanto de la historia, ajeno a Resident Evil, como dentro de la franquicia Resident Evil. El 4 que no ha salido entiendo que no lo mencionéis, pero ajeno a esto, ¿cuál es vuestro remake favorito de la saga Resident Evil? Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!